¡Suscríbete al canal! Hoy presentamos Alicia en el País de los Automóviles Bueno, para que lo sepas, no voy a hacerlo, ¿comprendes? Oh, sí lo harás, Ralph, por supuesto que lo harás A lo largo del tiempo han existido parejas notablemente odiosas Parejas que pelean constantemente Parejas que tienen dificultades de comunicación Pero nunca en la historia de los hombres y las mujeres hubo una pareja más horripilante Ni más aterradora Amigo No lo entiendo ¿Qué hice? Sabes exactamente lo que hiciste Alice Pendermeyer y Chuck Coler No, tenía sed, te traje ponche Mátame si quieres ¿Sabes que prefiero ginger ale? Me equivoqué ¿Y dices que me conoces bien? Te conozco de sobra, Alice ¿De qué color son mis ojos? Durante los tres meses que habían sido novios, habían peleado 27 veces Batieron todas las marcas anteriores de la escuela ¡Grices! ¡Verdes! ¡Verde grisáceo! ¡Jarrón! ¡Te odio, Chuck! Corrijo, 28 veces ¿Crees que deberíamos intervenir? No Pero mira al pobre Parece que nos necesita No Y para situaciones como esa, teníamos una regla fundamental e inviolable No podemos dejarlo solo, ¿sí, Paul? Sí Nunca Jamás entrometernos en las relaciones ajenas Puky Están tocando nuestra canción Ya lo sé Soy tuyo Princesa Nunca fallaba Hacerse los desentendidos y que las cosas se compusieran solas Lo siento, Puky Excepto tal vez cuando algo le pasaba a mi automóvil ¿Tienes la llave? Sí, aquí está Ese invierno, mientras todo el mundo se divertía, Winnie y yo Tal vez es la batería Practicábamos nuestros conocimientos de mecánica ¿Por qué estás tan segura? Esa fue la última vez El auto se lo había comprado a mi abuelo por un dólar Y empezaba a pensar si no me habría timado Odio este auto Lo odio Enfrentémoslo En la preparatoria el automóvil hace al hombre El mío me hacía miserable Tal vez sea tiempo de que lo lleves al mecánico Ya lo hice ¿Qué te dijo? No sé Él se... Reía muy fuerte, no lo entendí No entiendo cuál es el problema, amigo Todo lo que necesitas son neumáticos y una carrocería Y un motor Chico listo Y por si fuera poco, tenía que estar ahí sentado Viendo escenas de la dama y el vagabundo Oigan, ¿qué no les hace asco? Deben estar desobedeciendo, ¿qué? Nueve o diez reglas sanitarias ¿Qué le pasa? Problemas de transporte Su auto es una basura No es una basura Solo... Necesita arreglos ¿Por qué no compras otro? ¿Qué? Es un chiste No puedo comprar otro Y entonces el destino no se interrumpió Tal vez mi padre pueda ayudarte ¿Quién es él? El pistolero Peter Mayer El vaquero de los autos usados No lo sabía Era como estar frente a una celebridad ¿Tú crees que pueda ayudarme? ¿Bromeas? ¿El pistolero Peter Mayer ayudar a alguien? ¿Qué significa eso? Nada Solo dije que es un vendedor de autos usados ¿Y tu padre en qué trabaja? En una tintorería Mi padre es un pilar de la comunidad Tranquilos Traté de calmar los ánimos Te aseguro que puedo ofrecerte un trato justo ¿Quieres verlo esta tarde? Claro Debí haberlo previsto Comprobar no se pierde nada, Chuck Valía la pena Después de todo Era el padre de Alice Un pilar de la comunidad Vigila tu billetera, Kevin Le decía, compañero Que conozco de autos Tanto como de personas Y este es el acto para usted O un vaquero urbano Bueno, no estoy muy seguro Yo sí, completamente Anímese Esta es su oportunidad ¿No te lo dije? Le daré un minuto para pensarlo Y me voy Bueno, yo... Ya me estoy yendo Bueno, mira, pido... Ya me fui Me lo llevo Felicitaciones, compañero Ahora busca a mi gerente de ventas en la oficina Él habrá que hacer Hola Hola, querida Qué agradable sorpresa Hola, Pete ¿Y tú quién eres? Soy Chuck 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 Coleman Claro Y él es Kevin Arnold Hola, señor Busca un auto ¿Qué tal, compañero? Estás en el mejor corral de todos Tranquilo Lo siento ¿Cuánto piensas gastar, amigo? Es que... Yo esperaba, señor Un... Intercambio justo ¿Intercambio? Bueno, ¿qué tienes para cambiar? Un auto ¿A qué? ¡Oh, Dios! ¡Aguarda! Yo... Le prometí a Kevin un trato justo Por favor, papá Bueno Hasta el rey de los autos usados Es incapaz de resistir los suplicantes ojos de una hija De acuerdo Vuelve mañana Nos llegará un nuevo embarque Lotería ¿En serio? Claro, Kevin Cualquier amigo de Ali es amigo mío Así que todo parecía conducir a un final feliz Reconseguí un trato magnífico por tu auto Todo lo que conseguiste fue un juego de tapetes Esos tapetes eran de la mejor calidad Ya se estropearon Eso fue porque no los usaste correctamente Todo lo que hice fue pararme sobre ellos Fue como quedar atrapado en una película del gordo y el flaco Y jamás lo hizo Era aceite Y no puedes quitar el aceite, Alice Oigan ¿Tienen que discutir así? ¿De qué hablas? Olvídalo Después de todo, si querían pelear era asunto suyo Yo tenía cosas más importantes en que pensar Y así a la mañana siguiente No hubo más que propagar las noticias de mi buena suerte Winnie se iba a quedar pasmada cuando le dije ¡Chuck! Oye, tengo que decirte algo ¡Pero! ¿Chuck, qué sucede? Ella me dejó ¿Qué? Me dejó ¡Alice! ¿Por qué? ¿Cómo saberlo? Dijo que... Que merecía algo mejor que yo ¿Puedes creerlo? Bueno, dijo que no volvería a hablarme nunca ¡A mí! ¿Acaso no soy humano? ¿Acaso no sangro? Fue verdaderamente trágico Bueno, cielos Chuck, lo lamento Debió ser horrible Sí Y todo por tu culpa ¿Mía? ¡Claro! Si no hubiéramos ido por ese maldito auto Entonces no hubiéramos peleado Y ahora estaría con mi chica Justo aquí Y ahora Eso fue un error de localización Que solo un adolescente enamorado podía cometer Chuck Si existe algo que yo pueda Ya que lo mencionas, existe Puedes olvidarte del auto ¿Qué? Bueno, porque ¿Qué? Tú sabes No pensarás sentarte En un auto de Pedermayer ahora ¿O sí? No bromees, Chuck Porque... No hables en serio Oye, su padre me odia Ella me odia Hacer... Hacer negocios con su padre Sería como darme una puñalada en el corazón ¿Cierto? Recuerden Yo realmente necesitaba ese auto Así que solo me quedaba una cosa por hacer Oye Chuck Déjame hablar con ella No, no, no Eso no servirá Solo déjame intentarlo Está bien Inténtalo Pero nada cambiará ¿Qué sabía Chuck sobre las mujeres? Tal vez en esos momentos Ella estaba arrepintiéndose Alice No quiero verlo jamás Es un animal Una basura Una rata Shhh Es una cucaracha Por otro lado Chuck podía saber más que yo Alice Muchas relaciones tienen sus momentos buenos y malos Sí Estas son los malos Pero se acabó Terminada Finita Historia antigua Muerta Así que... ¿Le echamos un vistazo a los autos? ¿Qué? Podemos ir esta tarde No estaré ocupada Y lo peor de todo Es que mordí el anzuelo Bueno Lo que sucede ¿Acaso no soy humano? ¿Acaso no sangro? Sin embargo Creo que no iré Espléndido Olvídalo Shhh En ese instante Perdí mi auto nuevo No obstante Tal vez fuera lo mejor Después de todo ¿Quién quiere involucrarse En situaciones de ese tipo? ¿Iremos a la fiesta el viernes? Claro Por supuesto Pensé que quizá Otra pareja quisiera ir con nosotros ¿Otra pareja? ¿Por qué? Porque sería divertido Y podríamos ir en su auto Entiendo Adiós Grandioso Era embarazoso Humillante De golpe era como si toda mi vida Se arruinara junto con el auto Como si tuviera una bala de cañón Pegada a mi llavero Oye ¿Es tuyo ese auto Que está en el estacionamiento? Por supuesto que sí ¿Quieres deshacerte de él? ¿Eh? Eh Si Si el precio es justo Dame diez billetes Y lo tiro al océano Lárguese Tonto Era incaíble Iba a pasarme el resto de mi vida Como un bufón Un perdedor A no ser que pudiera hacer algo Y pronto Oye Alice ¿Qué? Sobre el auto ¿Si? Tal vez cometía un error Pero las situaciones desesperadas Requieren medidas desesperadas Iré con tu papá Genial Grandioso Así que ¿Te veo después de clases? Claro Y así Mis problemas quedaban finalmente resueltos O tal vez Solo comenzaban Que los espero en el maravilloso país del automóvil compañero Donde les disparamos los mejores autos de la ciudad Estuvo grandioso ¿No lo crees Kevin? ¿Eh? Si Claro Grandioso Así esa tarde me encontré hundido hasta el cuello en el asunto Así que Señor Pender Mayer Sobre ese auto Por favor hijo Llámame Pete Gran chico este Alice El otro chico me ponía nervioso Todos esos temblores y gestos Bueno vamos hijo Echemos un ojo a ese auto Vamos Kevin Cuanto más me decía que estaba en lo correcto Más seguro estaba de lo contrario Está por aquí Kevin Después de todo Ella era la chica de Chuck Alice ¿Segura que debemos hacerlo? ¿De qué hablas? Bueno Es que Ahí lo tienes Señores Encienden sus motores Cuatro al piso Cincuenta y cinco caballos De cero a sesenta en solo cien metros ¿No es precioso? Si señor Quería abogar por la causa de Chuck Y todo lo que dije fue Lo quiero Y diez minutos después Me senté al volante Es maravilloso ¿No lo crees? Si claro ¿Por qué no te lo llevas A dar una vuelta de prueba? Siéntelo Me imaginaba conduciendo junto a Winnie El viento en su cabello Solo los dos Quiero ir O Más bien los tres Ah Bueno Yo pensaba Tal vez En Darle una vuelta Sin acompañante Para Sentirlo mejor Debería haber una ley contra los rostros tristes O Tal vez Ambos Podríamos ir a dar una vuelta Genial 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 Y entonces partimos Después de todo Alice me había ayudado Realmente se mueve ¿No? Si Solamente éramos amigos Dos amigos paseando Eres muy buen conductor Gracias Dos amigos disfrutando la compañía mutua Tal vez demasiado Bueno Creo que Es tiempo de volver ¿Por qué? ¿Es temprano aún? Pero Vamos Es divertido De acuerdo Tal vez estaba imaginando cosas Parecía haber llegado el momento de introducir a Chuck Lo haría sutilmente Como bromeando Este auto sí que es fabuloso Pero se requieren dos para bromear Tú eres fabuloso Oh no Era peor de lo que imaginaba Bueno Hay personas que son fabulosas Tú Tú eres fabulosa Y Chuck Oh vaya Chuck sí que es fabuloso Chuck es un miserable Y entonces escuché las 16 palabras que más temía Kevin Tal vez no debería decir esto Con esas iban siete Es difícil para mí admitirlo Cinco más Siempre me has gustado Y las temidas cuatro restantes Alice Desde la primera vez que te vi ¿Recuerdas? Abriste la puerta del baño Y yo accidentalmente choqué contra ella Y tú no dejabas de repetir cuánto lo lamentabas No podía recordar nada Nunca lo olvidaría Solo que Como son las cosas ahora Digo porque está Winnie y... Kevin Cuando estás enamorado No debes dejar que nada se interponga Siempre llega el momento en que se debe ser honesto En el que se debe decir no Sin importar lo mucho que duela Escucha Alice Eres linda En serio Pero... Oh Kevin Me alegro Sabía que sentías lo mismo Era lo peor que podía suceder Y luego empeoró Significas todo para mí Oh por Dios Chuck Ella no significa nada para mí Chuck Créeme Chuck Nada Nada Ella... Ella no significa absolutamente nada Chuck Chuck Nada Chuck Chuck En ese momento solo pensaba en salir rápido de ahí Desafortunadamente El auto no quiso cooperar ¿Qué le pasa a esta cosa? Es el alternador Y así estaban las cosas Una tarde de amistades destrozadas Autos destrozados Y corazones destrozados No sé qué dolía más Descubrir que mi automóvil nuevo era una papa O que yo lo era Al día siguiente Sin importar lo mucho que traté de evitarlo Tuve que enfrentarlo Un hombre molesto Una amante repudiada Un amigo traicionado Eh... Chuck Hola Kebo ¿Qué cuentas? Eh... Bonito día, ¿no? Sí Asombroso Para un hombre prácticamente al borde del suicidio Ese tipo se veía decididamente jovial Chuck Yo... Respecto a noche Nah No te preocupes Porque... Te entiendo ¿Sí? Claro Alice me lo contó todo ¿Lo hizo? Sí Me contó... Como... Tú le confesaste Que te habías sentido atraído hacia ella durante años Y que... Estabas utilizando lo del auto para... Acercarte y eso En realidad fue algo patético Porque todo lo que tenías que hacer era contármelo, pero... No Tuviste que actuar a mis espaldas Claro que no te culpo Hablo en serio Nadie puede resistir los encantos de Alice ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces me di cuenta de que... En lo que al amor cabe... Nada está escrito Exacto ¿Choc? Hola Pookie Hola Así que... Creo que todo está... Bien ¿Cierto? Sí Excepto por... Una cosa Lo extraño fue que realmente creí que me iba a agradecer por haberlos reunido ¿Estás bien, Pookie? Estoy bien, amorcito Adiós, Kev ¿Quieres salir esta noche? Sí, claro Nunca conseguí ese automóvil El pistolero Pete me devolvió el mío viejo Pero creo que aprendí varias cosas de todo ese lío Con las parejas Mejor no te metas Con las mujeres Nunca se sabe Y con los automóviles Tranquila Lo arreglaré en un minuto Claro Asegúrate de traer una llave de tuercas ¡Arnold! ¡Consigue un auto, de verdad! ¡Eres up! ¡Oh, de verdad! Si, si, si. ¡Así! Gracias por ver el video